Gadafi pide a la coalición internacional un alto al fuego a través de una carta enviada al grupo de contacto que hoy se reunió en Londres y que se trata de una lucha contra Al Qaeda. Gadafi asegura a la coalición internacional que están exterminando al pueblo libio y comparó las acciones de los aliados como la invasión de Hitler a Europa. Destacó que su país abandonó el programa nuclear, se unió a la Alianza Internacional contra el Terrorismo, frenó la inmigración ilegal hacia Europa y desempeñó un papel importante en el mantenimiento de la paz en África. Por ello, pidió un cese a lo que llamó agresión salvaje contra Libia. En tanto, el ministro británico de Relaciones Exteriores informó que la Conferencia Internacional sobre la situación en Libia acordó continuar con la misión militar hasta que Muammar Gadafi haya cumplido con los lineamientos de la ONU que pide proteger a los civiles.